¿Te pasó lo que me pasó a mí? Muchas personas cuando llegan al mundo de las plumas fuentes llegamos engañados por videos de trazos hermosos, gruesos, finos, contrastes espectaculares, plumas danzantes, trazos y caligrafías espectaculares con plumines flexibles. Pero la pregunta es, ¿es tan fácil lograr esos hermosos trazos con tu pluma? Los plumines flexibles antiguos ya fueron. Aquí te muestro plumines modernos que sin ser flexibles te entregan una experiencia increíble. Un plumín flexible es un plumín que tiene la capacidad de separar los gavilanes y que después de separarlos tengan la posibilidad de volver a alinearse donde comenzaron. Y ahí está el límite de un plumín flexible con uno que es rígido y que no te va a dar esa experiencia de buscar los finos y gruesos. Porque ahí vamos, estamos buscando finos gruesos, es decir, contrastes. Esa es la palabra clave. Un plumín moderno flexible es el de Noodlers. Está hecho para que lo presione, se separe y vuelva a su lugar. Es medio mañosa esta pluma. Tú puedes lograr esos con un aperqueo. Tiene un plumín súper flexible y es bien aperrado porque tú presionas, presionas y se va a separar y va a volver. Lo podías lograr con una cabeco. Me encantan las cabeco. Yo soy de las personas que presiono y le exijo a la pluma lo máximo que puede dar. Como yo les expliqué, yo llegué engañada por eso, por buscar trazos gruesos y finos. Lo busqué, lo busqué y les pedí a las plumas hasta que ellas lo lograron. Se puede, pero tenés que estar seguro de lo que estás haciendo. Con las Twisby Eco, que tienen esta parte que es el agarre de plástico, esta parte se puede quebrar un poco. Entonces no recomiendo hacerlo con esta pluma. No así, en el caso de una Twisby Diamond, que tiene esta parte metálica y te soporta el que tú puedas pedirle más. Hay que saber a qué pluma le pedimos y a qué pluma no le pedimos. No renuncies a lo que buscas, porque el nombre de la pluma no lo tiene. Mi pluma no tiene pluma inflexible, entonces no le voy a exigir trazos bonitos, gruesos y finos. Porque hay algunas que si las tratas bien, si las sabes usar y puedes exigirle su máximo, cuéntame aquí abajo qué experiencias tienes con otras plumas. Te apuesto que vamos a leer muchas cosas que nos van a interesar a todos.